Dímelo, dímelo, que es lo que hay, que es lo que hay Si estás buscándome, y no wanna make you mine, no wanna make you mine Cuando te dímelo, que es lo que hay, que es lo que hay Si estás buscándome, yo también veo esperándote Llegándote, llégale más Llegale ya, estoy desesperado por ti a mi lado Te prometo que nadie se ha enterado, debo que esta noche pueda pasar mal Llegale ya, estoy desesperado por ti a mi lado Te prometo que nadie se ha enterado, debo que esta noche pueda pasar mal Yo, mami, ya tengo todito, acaba de llegar aquí, yo estoy solito No puedes faltar, voy a asegurarle, una noche tras entera No olvidarme, dejando dicho miedo que hay Ay, dale, tenemos mucho de trabajar, baby dale Vas a ver que lo que hay conmigo, pero si te acabo desde el tiempo en ti Dímelo, dímelo, que es lo que hay, que es lo que hay Si estás buscándome, y no wanna make you mine, no wanna make you mine Dímelo, dímelo, que es lo que hay, que es lo que hay Si estás buscándome, y no estamos esperando, debo que Llegale ya, estoy desesperado por ti a mi lado Te prometo que nadie se va enterado, debo que esta noche pueda pasar mal Llegale ya, estoy desesperado por ti a mi lado Te prometo que nadie se va enterado, debo que esta noche pueda pasar mal No lo piense, no lo piense, no lo piense, no lo piense, no lo piense Yo sé que te extrañas, no te vas, ya vayas, no conoces, no lo piense No te vas, ya vayas, no conoces, no te vas, no te has ansias Tus idios, bañanas, en la cama Vaya, vayas, en la cama Y se va lo que hay, que es lo que hay, que es lo que hay Dímelo, que no se va enterado, debo que este tiempo en ti Dímelo, que esta noche pueda pasar mal Por verte a mi lado, prometo que nadie se ve en este lado Que lo que esta noche pueda pasar mal Llega el caso, que se desesperado por verte a mi lado Prometo que nadie se ve en este lado Que lo que esta noche pueda pasar mal Let's go Hey yo, humildemente, I'm the music El A's, bajo la manga Yeah no Dejando plantado Y los tiempos han cambiado Y la monotonía Hasta la que se ha quedado Yo baby Quiero estar contigo Que lo que hay Y ya me decidí Esto solo depende de ti Que lo que vamos a hacer Que lo que hay ¿Qué va a nacer o sentir nacer? Dejando a mi lado, chila, no te llevo a tu lado Dejando a mi lado, dejando a mi lado Dejando a mi lado, dejando a mi lado Dejando a mi lado, dejando a mi lado Y mi color también Y seguimos cantando, ahora, como siempre Oye, no nos comparen con nadie Porque sonamos diferentes Tres la mierda Tres la mierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.